...de extracción de sangre, que ya había tenido una visita a Tandil, pero volvieron porque tuvieron tanto éxito. Estamos aquí con gente, bueno, que mucho ha trabajado. Estamos con el doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. No me olvides, ¿eh? No me olvides. Por eso se llama No me olvides para mí. No me olvides, sí. ¿Está bien? Una de las representantes de No me olvides. Y por supuesto Graciela Doñate. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Muy bien, muy bien. La verdad, muy bien y muy contentos. Muy contentos. Nosotros tuvimos una felicitación de la gente de la provincia porque el camión, la unidad móvil de colecta, es del Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires, quien es el que nos relaciona a todos los centros de hemoterapia de la provincia. Y sorprendidos porque también ellos nos contaban de que esperaban un número menor, quizás la mitad de lo que hicimos. ¿Cuántos hicieron? Bueno, efectivos fueron 80. 80. Y tuvimos más de 200 visitas. Pero, claro, uno estamos acostumbrados al centenar. Nosotros, viste, que arrancamos en 100 siempre. Y estábamos medio bajón el lunes. Cuando viene Guillermo, el chofer del camión que recorre todo, estaba sorprendidísimo. Y me dice, no, ¿no saben? Es un excedente número. Sí, dijimos, es el chofer del camión. No, está alentando. No, y luego llamaron desde el centro regional de Mar de Plata y nos decía que era un tremendo número. Porque es verdad, la gente, en la colecta anterior, la gente de Tandil ya estaba avisada, se acercaba al móvil a donar. Acá era el que pasaba. Muy poca gente tuvimos, salvo, bueno, cuando empezamos a hacer la promoción, de que al otro día se acercaran. Y así que fue realmente mucha gente de afuera también, que donaba, decía, oh, qué bueno que está. Y entraba a donar, así que... Y la gente de No Me Olvides, ¿cómo estuvo trabajando ahí? Bien, bastante bien. ¿Tuvieron muchos trabajos? No, como siempre, estamos contentos. ¿Qué hacen ustedes? Recuérdenos. Les servimos el desayuno a los donantes. Bien, o las meriendas y van de tarde. No, de esta no se puede ir a donar. No se puede. No, porque si almorzaste, únicamente que no comas nada. No comas nada. ¿Qué horario hacían acá? ¿Qué horario hacían de extracción? Y de nueve a doce, doce y pico, cerca a la una. Si había más, seguíamos más. Eso, bueno, eso era una... Luego en nuestras charlas, en el poquito día que tuvimos para charlar, decíamos, tendríamos que haber hecho de diez a dos de la tarde. Porque realmente la gente era a las once y se acercaba. Sí, sí. ¿Quién madruga estando de vacaciones? Y es más complicado. Nosotros. Matías, bueno, esto para el sistema integrado de salud es importante porque me imagino que además, como bien decían ellas, que provincia vean a Tandil con este movimiento o siempre ayuda. Siempre, sí. Sí, en realidad, por suerte nos pasa que provincia pone los ojos y felicita muchas cuestiones que tenemos que por ahí, como toda situación de que nadie es profeta en su tierra, nos pasa como Tandilenses. Esta situación de que cuando vamos a provincia nos dicen, ah, pero ustedes tienen la estera clínica, pero ustedes tienen el sistema organizado. Y nos llena de orgullo, nos han tomado como, en más de una oportunidad, como municipio modelo en ciertas cuestiones y hasta prácticas que se someten como a prueba en distintos municipios nos han elegido. Bueno, el SAM es uno de ellos. El SAM, el Plan Proteger, hay algunos proyectos de comunicación a través de redes sociales que también nos quieren tomar como ejemplo. O sea, como ejemplo no, como primer municipio para probar, para testear. Ellos ven la organización que tenemos como sistema, es muy rica en cuestiones de abrir puertas para que los proyectos funcionen. Bien, próximas colectas, sí, vas a decir algo. No, no, que una de las cosas que nos comentaba el señor, el chofer del camión, que vino con otra gente de provincia, le sorprendía mucho encontrar una carpa de salud en la feria. Estar el camión, estar la gente. Cruz Roja siempre tiene presencia, pero la carpa de salud. Entonces dice, es increíble la importancia que le dan a la difusión y a la prevención en la salud acá. Y sí, es verdad, porque en la carpa se hacía RCP y demás cosas que llaman mucho la atención. Y como siempre decimos, ¿no? Un pueblo que tiene prevención en salud es una ciudad sana. Tal cual. Que es lo que apuntamos todos. Desde ya les agradecemos mucho la presencia y la próxima colecta, que me imagino no va a faltar mucho, volverá. No, no, no. Volverá. Este, mirá, cortito, para recordar, estamos siempre de lunes a sábado de 7 y media a 11 en el hospital. Si bien esto llama la atención y la gente se acerca, recordar que el hospital está toda la semana. Siempre. Nos acompañó Jano por todos, que se encargó del registro de donante de médula ósea. Otra mirada que tenemos esto ya desde Nación, porque en Cucai es continuo. Jano nos felicita, ya no nos felicita, dan por sentado, esta vez fueron 30 personas que se incorporaron al registro. Y ya empezamos con las colectas, el 17 de abril va a ser en Ament y mayo la universidad y a junio. Y ya empezamos con las colectas, el 17 de abril va a ser en Ament y mayo la universidad y el 17 de abril va a ser en Ament y mayo la universidad y el 17 de abril va a ser en Ament y mayo la universidad.